Las noticias de que yo les voy a hablar son de Ecuador. En la provincia de Tungurahua, en la ciudad de Ambato, hicieron un desfile por los discapacitados. Todos opinan que los discapacitados también tienen derecho a ser escuchados. O sea, ellos piensan que solo porque tienen un tipo de discapacidad no son iguales que otros. Entonces, por eso ellos desfilan por este derecho. Yo creo que todo mundo merece ser escuchado y ser respetado así que no con quien despegue, porque en alguna circunstancia también podría ser alguno de nosotros. En un país, en el país de Ecuador, el equipo de Escoli, de Buter, le ganó a otro equipo de mismo que se llama Melec. El marcador salió de 6 a 2, pero el primer tiempo el empate era de 2 a 2. En el segundo tiempo, el Escoli se recuperó y le ganó a Melec. La televisión tiene muchos programas como Galavisión, Galavisión, Teleamazonas, Tienen muchos canales informativos educativos para todos los niños y para todo tipo de edad. Los delanitos verdes fueron a México y triunfaron allá. Como ya en Ecuador se formó ese grupo, hace bastante años, fueron a México y triunfaron ahí. Y ellos esperan que pueda ser un buen punto de luz. Gracias. 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 Gracias.